Darán sus primeras palabras como presidente el señor Pato Donald Trump y su chiste, que corta. Vamos a descontracturar un poco. Muchas gracias, me encantó el chiste. ¡Vamos! ¡Meri Paul! Sí, me encantan los chistes. Por eso, para descontracturar un poco sobre esto de que voy a ser un dictador y no un presidente, lo cual me parece exactamente una cagada. Por eso vamos a contar un chiste. ¿Ustedes saben cuál es el homosexual más pequeño del mundo? ¿Saben cuál es? Es Putin, porque es muy Putin y muy paquillín, porque no conquistó tantos países como América. Pero ahora vamos a hablar en serio, porque si no se punta en todo. Hemos evolucionado como especie, hemos evolucionado como país. Porque hoy tienen un presidente rubio, aunque tenga quinto, y antes tenían un presidente negro. ¡Oh, increíble! ¡Me encanta! Estoy muy contento de poder ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Voy a hacer lo mismo que hicieron los otros presidentes, hacer guerras, atentados, y tu mamá, y combatir el terrorismo, puto. Voy a terminar mi discurso con una frase de un filósofo argentino que decía Hay países que necesitan ser conquistados por el otro, bien por el otro.